¡Ey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí en un nuevo video, gente de Fornite Battle Royale Bueno amigos, básicamente lo que haremos el día de hoy es un minijuego con suscriptores Que bueno, es como un tipo de modo de juego de zombies Que si me matan, ellos se llevan mil pavos Así que por cada vez que me maten ellos en Fornite Se llevan lo que viene a ser el total, el gran premio de mil pavos Así que si quieren participar en un minijuego como este, gente Simplemente, por favor, únanse a Discord Básicamente en mi Discord hay rangos, ¿vale? Mientras más hablas, mientras más interactúas con la demás gente del Discord Consigues más rangos, o sea, subes de nivel en el Discord Así que lo que haré es que los que lleguen a nivel Super Spidey Les voy a dar la oportunidad exclusiva de participar siempre en los minijuegos Así que por favor, gente, sean activos en Discord, lleguen a Super Spidey Platiquen un montón, jueguen con mucha gente por ahí Así que bueno, todo está en la descripción, gente, para que se unan Y si quieren otro minijuego así, gente, pues simplemente dejen 15 mil likes en este video Y yo diré, vale, quieren más minijuegos de este estilo Así que si veo que hay muchísimos likes en este video Y que por favor, carnal, si es que eres nuevo en el canal Suscríbete y activa la campanita Es en serio, carnal, por favor, suscríbete Y si no han visto por alguna razón del destino el video de ayer Pinchen arribita, gente, y lo pueden ir a ver, ok, amigos Pinchen arribita, gente, pinchen arribita Y bueno, mucha gente ayer utilizó el código Roger Como por ejemplo toda esta gente de acá Toda esta gente utilizó el código Roger Y además mandó la foto por lo que viene a ser Twitter, vale Por favor, amigos, síganme en Twitter, manden la foto por ahí Por ahí siempre interactúo con ustedes Por ahí siempre pregunto cosas así que Quieren estar un poco más al tanto sobre mí, saber un poco más de mí Pues síganme en Twitter, ok, amigos, es simple Todo está abacito en la descripción Si más gente me despido y dentro de video unir a Discord Deja tu like también, por favor, deja tu like Deja tu like, deja tu like, deja tu like Vamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pero mío, bro, bájate de ahí Órale, a ver Miren, básicamente aquí las reglas son, ok Nada más pueden usar pico, vale Nada más pueden usar pico, ok Entendido, hasta ahí Únicamente pico Lo que haré yo aquí es cambiarme de team Para que me puedan matar, vale Lo que quiero hacer es que ustedes me casen O sea, ustedes tienen que casarme a mí, ok O sea, tienen que casarme Y si me matan con pico Se llevará un premio Yo me iré a un lugar secreto Ustedes quédense adentro de aquí Bueno, yo me despido Únicamente se vale pico, ok Únicamente pueden usar pico Así que, búsquenme Yo veo una pista, mira Yo me encuentro entre señorío y ciudad comercio Yo, ahí lo de Pueden usar carros y así Pero, al momento de matarme Nada más pueden matarme con pico, ok Por el momento no veo a nadie Ok, el que me mate Se llama mil pavos Yo, yo lo dejo ahí, eh Cada ronda va a durar 10 minutos Así que tienen hasta el minuto 3 con 18 Hoy vienen con carros Malditos zombies Por aquí puedo ver a un zombie Con un carrito rosadito Lo puedo ver de aquí Oh, no Se puso a hacer futbolito ¿Qué haces, brother? Creo que si disparo Creo que me van a ver Así que mejor soy Uy, que amuflaje perfecto Nadie me puede ver Güey, soy un asco para la sociedad, eh A ver, gente Puede que me encuentre en un arbolito Puede que me encuentre Este... En una piedra Puede que me encuentre En una llama Que está por ahí Por socavón No lo sé Puede ser todo O sea, soy Soy invisible Soy un dios Soy omnipresente Nadie me puede... No, 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 no Ok, ahora sí No puedo utilizar nada más Más que mi mente Para correr Oh, no, hermano ¿Viene por mí alguien o verdad? No viene por mí nadie Ok, no me vieron No me vieron Creo que no me vieron Los estoy viendo Espero que no me vean O sea, alguien Alguien picó Alguien picó Alguien picó un árbol Y de ahí caí yo, eh Pero creo que no me vio el tipo Yo por ahí me paré Yo no sé si alguien de ahí Me escuchó Pero traigo una pistola De tambor, eh Uy, por aquí vi alguien, eh Alguien que tiene Una skin de futbolista Junto con otra persona Pasaron al lado mío, eh Yo O no O están picando un árbol No, 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 no No, 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 no No, no Ah, se cagaron Estoy arriba ¿Qué creyeron? 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 No, no, no Ay, creo que traigo el busto Porque si no me iba a morir No, no, no Corre, corre, Roger Corre, Roger Ah, la guata más Que el tipo No, no podía volar ¿Por qué volé? Corre, Roger No, 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 no Corre, corre No quiero morir No quiero morir No, no, no Me quedan unos 10 minutos No, no, no No quiero, no quiero No quiero No quiero No quiero enseñar a estar Ajá Rayos viejos Rayos viejos Vienen a por mí Vienen a por mí No, what the fuck Son un montón Son un montón No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser No me lo creo No me lo creo No me lo creo Ah No Diego Diego Me encarcelaron Ok, ok Muy bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado ¿Siguieron otra? Ok, vamos a ver Los encarcelamos por aquí Pim, pam, pum Ya pueden perros Comisionen a buscar Yo me encuentro Mira a ver Pista Como pista me encuentro Entre el desierto Y ciudad comercio Pistas de blue Yo ahí lo dejo Gente Estoy entre esas Dos locaciones Los estoy viendo Construir como perros Miraba un arbusto Y volando Oh no Malditos zombies A ver Puede que Puede que sea Un hombre de nieve Yo Y puede que sea Una cosa para despistar También te lo digo Crack que viene volando Con skin De pantera Oh no viejo Oh no No, 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 no Yo no soy ese Yo soy Carlos Santana Ah Ya me encontró Este güey Corre, corre, corre Corre, corre No, no, no No, no No, no Yo soy Carlos Santana Yo soy Carlos Santana Yo soy Carlos Santana No viejo Vas más rápido Que yo No Es que ustedes También pueden volar Esto está roto Esto está roto No puede ser Ah pues todos No pueden hacer esto Oh si Ey ey perro No Pero me puede conseguir Arriba mío No Timmy 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 Ahora que Ahora que Crack Ahora que ¿Qué pueden hacer Contra mí? Nada Me largo Ahí la veo en perros Corre, corre Sale a construir Pero no se vale Usar armas Adiós perros Bueno Vamos a meternos aquí En socavón Para que nadie me vea Uy no Están viniendo Atrás mío Vienen volando Vienen volando No, 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 no Yo soy Carlos Santana No, 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 no Tengo una idea gente Tengo una idea gente Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo What the fuck Calle arriba mío Calle arriba mío What the fuck hermano Corre Roger Ahora sí que si ya no me encuentro amigos ¿Por qué voy tan lento? ¿Por qué voy tan lento? What the fuck Mi salvación Vamos Corre Corre Roger A la ciudad Vaya A la ciudad Ya la estoy viendo construir Alguien viene por atrás mío Amigos Adivinan que los troleé No estoy en la ciudad Maya Siempre estuve atrás suyo amigos Siempre estuve en los cañones Y nunca se dieron cuenta No pudo alcanzarme Are you walking? Jeje Hasta por aquí viene alguien Oh shit bro Oh shit bro Aquí venía un tipo Aquí venía un tipo What the fuck El tipo venía mega rápido Yo aquí me quedo Yo aquí me quedo Yo aquí ya no digo nada Que me encontró Me encontró Pero ¿Qué hace una llama aquí? ¿Qué hace una llama aquí? What the fuck Ok Oh no Me encontró Ah viene toda la bola de changos Aquí contra mí What the fuck No 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 Yo soy Carlos Santana Yo soy Carlos Santana Vete de aquí Maldito puerco Bañese puerco Bañese puerco Ahí la ven perro Corre Roger Corre Roger Corre Roger No 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 What the fuck Son muchos Son muchos Son muchos Son muchos No tenías mucho escudo ¿Por qué tiran tanto escudo? Pista Me encuentro Entre Balsa Botín Y el barco A ver Por el momento no veo a nadie Que se está acercando conmigo Así que Estoy tranquilito por el momento Estoy normal Estoy casual Todo bien Todo chido Por el momento En el viaje de Roger Hacia el Amazonas Por el momento No se ha encontrado Ningún tipo de persona Es inútil El encontrar a Roger Aún no me encuentra nadie Pero como les digo O sea me encuentro En un tipo diagonal Entre Balsa Botín Y acá comenzó a escuchar gente Volando Ahora veo gente construyendo por allá Por donde está El bloque de Botín Pero no estoy por ahí Un poco más lejos de eso A lo mejor es Isfarboquito Ok mi gente Básicamente La ronda se va a terminar Cuando diga 3 Hijo de A volar Bobby A volar Bobby La bestia Te mandé a China Pues con globos Ni modo Ahí la ves perro Adiós Teronew Adiós perro Venir A daros y oches conmigo Hijo de Uy casi Otro muerto Que vengan Vengan Venir Venir Mentira A volar Bobby A volar Bobby Vámonos Ya me vieron Ya me vieron Pero no Nadie me vio Soy un crack del señor ¿Saben qué? Vengan a por mí Venir Venir a por mí Venir Venir a daros dioses Conmigo Tío Hijo de Abajo amigo Abajo amigo Cuidado crack Se van a caer Se van a caer El cielo se cae Final The final The final 40 segundos 40 segundos Vamos sobrevivo No pueden contra mí No pueden contra mí No pueden No pueden No pueden No pueden No pueden No 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 Venir perros Me salvé No Vamos bro Vamos bro Vamos bro 8 7 6 No hay pagos para nadie Wey grabamos una hora Wey se dan cuenta de eso Así que bueno gente Sin más Yo me despido Por favor Si es que no han dejado su like O lo que sea Por favor en serio gente Dejen su like Y suscríbanse Para más contenido Así de chido con ustedes Y si quieren estar En el siguiente minijuego Gente Simplemente Únense a mi Discord Está abajito en la descripción Síganme en Twitter compañeros Para que se enteren De cualquier cosa que haga Y por cierto Rubius Me respondió un tweet Me pasé Twitter En modo legendario bro Sin más gente Me despido Suscríbete Y activa la campanita Use el codiguito de Roger compañero En cada compra que hagas Y sin más Mírate el video de ayer Que está a continuación Gracias por apoyar Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!